Si nosotros nos equivocamos, cometemos errores, y si estos errores son causa de desazón, inclusive de reclamos para con uno mismo, no tenemos nada que temer. Dios está a la espera nuestra, Dios está a la espera de nuestro retorno. Mire, por más mal que uno haya practicado, ahí está el sacramento de la confesión, que lo restaura todo a cada instante. No hay nada que temer, todos nosotros somos hijos, somos hijos predilectos, y Dios nos espera con total calma, no solo de nuestro retorno, sino también de nuestro sí constante para el camino para el cielo. Somos hijos llamados, hijos amados, hijos queridos, y también perdonados. Salve María, aquí les habla el Padre Pablo Beorlegui en este comentario del Evangelio de hoy. Dos parábolas tiene este Evangelio, y estas parábolas nos muestran lo que es la grandeza y el misterio del perdón de Dios, podríamos decir, la alegría que Dios tiene al perdonar, al perdonarle, al perdonarnos a todos. Vamos, la primera parábola. Estaba nuestro Señor Jesucristo reunido, y para variar, los fariseos murmuraban. ¿Cómo se junta con publicanos y pecadores? Entonces, ahí nuestro Señor Jesucristo, evidentemente, no solamente los escuchaba, Él sabía lo que ellos estaban pensando. Y parte con la primera parábola. Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros llenos de alegría, lleno de alegría. Entonces, ahí, es misterioso, porque esa oveja que se perdió y que fue encontrada, dio al pastor más alegría de que las 99 que estaban en el redil. Y nuestro Señor, para explicar esta alegría, cuenta otra parábola. La parábola, la reina de las parábolas, la parábola del hijo pródigo. Un hijo pródigo que parte de la siguiente manera. Le pide a su padre la herencia que le corresponde. Si hay alguien que conoce a su hijo, es su padre. Y el padre, fíjese, sabiendo cómo era el hijo, sabiendo lo que iba a hacer, le da la herencia. Perfecto, llama a los hijos, reparte, todo perfecto, todo conforme, y le da la parte de la herencia que le corresponde. Con un dolor tremendo, sabiendo, porque conoce a su hijo, de que no lo iba a ocupar bien, lo iba a despilfarrar. La historia sigue, ahí este hijo termina despilfarando todo y termina pasando hambre. Y a las tantas se acuerda, se acuerda de la abundancia que había en la casa del padre, de cómo era feliz en la casa de su padre. Entonces dijo, yo voy a volver, voy a volver para servir como un trabajador. Pero resulta que ahí, cuando está a lo lejos, este padre afligido va corriendo detrás de su hijo. Imagínense cómo él estaba, él estaba sucio, él estaba, en fin, con todas las consecuencias de pecado original a flor de piel. Él cuenta que la parábola que él estaba cuidando cerdos, en fin, todo lo que eso significa. Y resulta que el papá salta, lo abraza, lo besa. Y ahí él determina, determina darle el vestido del hermano mayor, darle el anillo del hermano mayor, lo viste con sandalias y declara una fiesta. Una fiesta que hasta ese momento no existía en su casa. Pero se declara una fiesta con todo el esplendor, digamos, que se podría dar en el momento. Ahora viene el reclamo del hijo mayor. Y ahí este pastor explica, tu hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Tu hijo estaba perdido, perdido y lo recuperé sano. Entonces, explica esta parábola del hijo pródigo lo que es la alegría de encontrar una oveja perdida. Entonces, delante de este, se podría decir, misterio, esta grandeza, todo lo que encierra estas parábolas en la línea del perdón y la misericordia, cómo nosotros tenemos que relacionarnos con Dios. Y es lo que nos muestra, en la segunda lectura, San Pablo. Mire lo que dice acá, mire qué bonito. Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Eso somos nosotros, nosotros somos eso, somos seres débiles que nos equivocamos. Pero resulta que nosotros tenemos el modo de relacionarnos con Dios, por medio de su madre, claro está, es de esa manera. Dios nos llamó, nos escogió a pesar de qué estamos hechos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de todos nuestros errores. Y, mismo así, que nosotros, ni Dios lo quiera, pero nosotros lleguemos a apartarnos de Él, Él va a ir detrás de nosotros. Entonces, para resumir, esta liturgia nos llena de alegría y nos llena de confianza. Si nosotros nos equivocamos, cometemos errores, y si estos errores son capaces de provocar dolor, provocar pena en los otros, si estos errores, nuestros perdón, son causa de desazón, inclusive de reclamos para con uno mismo, no tenemos nada que temer. Dios está a la espera nuestra, Dios está a la espera de nuestro retorno. Y, mire, por más mal que uno haya practicado, ahí está el sacramento de la confesión, que lo restaura todo a cada instante. No hay nada que temer, todos nosotros somos hijos, somos hijos predilectos, y Dios nos espera, con total calma, sin prisa, no solo de nuestro retorno, sino también de nuestro sí constante para el camino para el cielo. Entonces, vamos a pedir esta gracia de confianza, esta gracia de ánimo, esta gracia de entusiasmo, sabiendo de que somos hijos llamados, hijos amados, hijos queridos y también perdonados. Nos despedimos con la bendición, que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre usted, su familia y su hogar, ahora y para siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. Salve María.